los medicamentos. Bueno, yo tengo una noticia, parece que hay gente que no se enteró de que hace, en el 1800, casi 1900, Röntgen inventó el aparato de rayos X, ¿no? Hay gente que no le llegó la noticia. Igual en ese momento todavía no se usaba en las aduanas el aparato de rayos X. No, no, pero bueno, se empezó a usar en algún momento y se utilizan para detectar, entre otras cosas, metales. Bueno, hay una señora que la notificación no le llegó, se ve que la tenía pagada en el celu, e intentó tomar un vuelo de Buenos Aires a Miami con 420 monedas de oro en el equipaje de cabina. Son casi 6 kilos de oro. Por supuesto que fue detectado por el personal de seguridad del aeropuerto, qué sé yo, bueno. Y cuando hicieron la cuenta aparentemente excedía lo que se puede llevar. Aparentemente, yo creo que ahora no te dejan llevar ni un anillo de oro. No, 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 se puede llevar cualquier cosa por valor de menos de 10.000 dólares, ¿viste? O sea, depende de qué anillo. Claro, entonces depende qué anillo, depende qué moneda, cuánto vale, cuánto está la cotización de esas monedas que llevaba. Bueno, la cuestión es que 420 se ve que era más de 10.000 dólares. ¿Cómo hace un rapero que se monta un avión de estos que llevan esas cadenas? Cadenas y anillos. Aunque bueno, ellos van en sus jets privados. Sí, tal cual. Igual no sé, aunque vayas en tu jet privado. Igual tienes que pasar por la aduana, ¿no? Pero esta sí que es una de las noticias que fortalecen al efectivo electrónico, peer-to-peer, porque ni el oro, obviamente el oro, los metales preciosos, ni el dinero fiat pueden mejorar. Esto creo que es lo que tienen en común. El oro, obviamente, por sus características intrínsecas. Pero el dinero fiat no puede mejorar porque mejorar va en contra de los intereses de los que buscan controlarlo. El mismo concepto. Exacto. O sea, el afán de control siempre implica más fricción. Entonces, hay cosas que simplemente no podés hacer y nunca vas a poder hacer. Siempre va a funcionar cada vez peor el dinero fiat. Esa es la experiencia que, por lo menos, yo he tenido y que todos tenemos. Nos dicen que sí, que tenés esta facilidad, esta otra facilidad, pero el momento en que algo falla o el momento en que le caíste antipático a alguna persona poderosa, ahí te enterás de cuál es el grado de problema con el dinero digital centralizado. Fíjate, Luis, ahí te mandé un tuit de un pibe que es de Mozambique. Se llama Albert Dioni, por lo menos el nickname es Albert Dioni. Dice, vos decime, ¿me querés decir cómo hago yo para hacerle llegar dinero a este pibe en Mozambique? Dice, este es él, en inglés lo pone. Hace años yo lo vengo siguiendo, lo seguimos mutuamente. Dice, este es el dibujo de mi hija, cuya escuela, los fees, o la matrícula de la escuela, fue pagada gracias al apoyo de distinguidos miembros de la comunidad de Bitcoin Cash, a cuya buena voluntad yo apelé durante tiempos duros. No dice exactamente qué le pasó, dice, estoy muy agradecido, bla, bla, bla. Bueno, y ahí pone el dibujito. Explícame hoy, supuestamente que tan avanzados estamos y que se viene la CBDC y que el dinero fiat vos podés usarlo en cualquier lugar. Sí, en todos lados lo están queriendo imponer, pero decime cómo hago yo para mandarle una cantidad, la cantidad que sea, mucho o poca, no importa, a Luis, que no vive en Mozambique, pero más o menos, y a este pibe, en serio, no hay manera, y nunca va a haber manera. Y no puedo arrojarle una moneda de oro, y si la quiero mandar a la moneda de oro de alguna otra manera, si lo quiero hacer legalmente, me va a costar más el servicio que el monto que quiero transferir. Totalmente. Y con el dinero fiat, bueno, voy a encontrarme tantos obstáculos que voy a renunciar. Y este tipo no va a poder mandar, ahí tenés una consecuencia concreta, no va a poder mandar a su hija a la escuela. No sé qué le pasó, pero me imagino que en Mozambique te pueden pasar muchas cosas, y es cualquier lugar, o sea, cualquiera puede tener algún infortunio. En Mozambique, ustedes saben que la bandera de Mozambique, les doy este dato y arrancamos, pero la bandera de Mozambique tiene un machete en el centro. Ah, mirá. Busca a Luis para que la gente vea que yo no miento. Imagínate intentar hacerle llegar pesos. Claro. En un sobre. No, y hacerlo... Y convertir... Es ilegal. O pesos digitales. Querés convertirlo en la moneda de Mozambique y que le llegue el mismo valor que vos estás transfiriendo. Olvídate. No va a llegar nada, no es posible, simplemente no es posible. Y es un ejemplo. Ah, no, perdón, una K47. No, un machete. Tranquila la gente. Una K... Es una O, una tipo guadaña. Me parece. No, 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 es herramienta de agricultura que se utiliza para dar la tierra, me parece. Sí, como un... Sí, pero no es guadaña. Pero guadaña es otra cosa. Y una K47. La K47. La K47.